Si ustedes revisan estos temas, que decía yo, el doctor de la fuente mencionó, todos ellos son neurológicos, psiquiátricos, obviamente, en esos márgenes de conjunción que da la psiquiatría y la neurología, pero son los grandes agobios de la sociedad actual, las adicciones, la violencia, tanto la violencia dentro de nuestras vidas, en nuestras casas, como la violencia social, son producto de nuestro cerebro y todavía no los entendemos adecuadamente y peor, no los podemos ni siquiera manejar ni concebir correctamente. El proceso mental, decía yo, todo el proceso mental seguramente vamos a empezar a entender muchas de sus partes en los próximos tiempos. Ahora que se está invirtiendo la pirámide poblacional y que vamos a tener por primera vez en la historia de la humanidad un mundo de viejos, vamos a tener que estudiar el proceso de envejecimiento, pero no el articular, ni el muscular, ni el vascular, sino el cerebral, para poder entender cómo vamos a comprender el nuevo mundo en donde la pirámide va a estar invertida y cerebros con mucha edad van a funcionar. Estas son algunas de las enfermedades, ya no me voy a detener, no hay tiempo de ellos, pero estas son las grandes preocupaciones que tiene la ciencia moderna y sin embargo tenemos ahora un gran entusiasmo porque tenemos, estamos en una época verdaderamente luminosa, tanto tecnológica como de información, como de herramientas no concebidas hace pocos años para poder entender por primera vez adecuadamente el cerebro y todos sus equilibrios, fundamentalmente utilizando ahora con estos nuevos instrumentos la posibilidad de ver acciones no lineales, no específicas de múltiples sistemas como el endócrino, el inmunológico, el cerebro y la mente interactuando para producir una acción final en nosotros. Nada más quisiera yo terminar con esta que verdaderamente es maravillosa. Hace unos años terminamos, hace unos años, nomás dos, terminamos sabiendo de que se habían muerto varios de los faraones, varios de ellos se murieron de tuberculosis, tan tuberculos con la misma bacteria con la que ahora nos da tuberculosis a nosotros, mostrando esta bacteria que tiene una estabilidad que no han tenido el resto del reino animal y el micobacterium tuberculosis que mató a varios faraones es el mismo que ahora nos produce tuberculosis, gracias al uso de nuestros nuevos juguetitos de investigación. Aquí le están haciendo a Tutankamón una resonancia magnética para ver de qué estaba hecho por dentro. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Sotelo, creo que con la secuencia que hemos visto de las dos últimas presentaciones el hecho de que la siguiente y la última de esta mañana se titule La Exploración del Cerebro resulta para todos evidente. El miembro del Colegio Nacional que hará esta presentación es el doctor Ranulfo Romo, él es profesor del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Ranulfo, bienvenido. Le voy a robar una palabra a mi buen amigo Julio Sotelo, hasta este momento hemos tenido unas espléndidas presentaciones y abonan de cierta forma el terreno para mi intervención. Ya mis colegas han hablado de las maravillas y de los problemas de la salud mental y de los problemas del cerebro. Yo voy a hablar, yo les voy a regresar a las cosas más elementales y quisiera mostrarles de alguna forma las dificultades que tenemos para explorar el cerebro y muy de vez en cuando la posibilidad de robarle algún secreto al cerebro. Todavía no pretendo yo robárselo al cerebro humano, yo trabajo con monos, que como verán son modelos animales extremadamente valiosos para explorar principios básicos de cómo el cerebro está organizado. Y esta es una diapositiva del cerebro humano. En realidad no es de este color, en la sala de cirugía, cuando se le quita el cráneo, tiene tubos, mangueras, punza, es de color rosita y está cubierto por una membrana muy gruesa que se conoce la dura madre. Y milagrosamente se le puede hacer preguntas al paciente acerca, pues, dónde está ubicado, qué está pensando, qué va a comer el día de mañana, quiénes son sus familiares queridos, etc. Y a mí siempre me ha fascinado este asunto de que he tratado de imaginarme, pues, ¿y en qué parte del cerebro están estas funciones? ¿Qué zonas del cerebro y cómo se las arregla el cerebro para generar esta actividad mental y expresarla a través de acciones voluntarias, por ejemplo, a través del lenguaje? Y creo yo que desde que existe el ser humano, y porque existe, gracias al cerebro, y porque lo que hace humano es precisamente el cerebro, es que muy rápidamente se dieron cuenta que el órgano de la mente y de la conducta era el cerebro, y que cuando éste se enfermaba, sin saber por qué, generaba trastornos de la actividad mental, a los cuales ya se refirieron mis colegas anteriormente, y también trastornos en la conducta, es decir, la expresión. Entonces, la pregunta es, pues, ¿dónde en este órgano están los eventos, nuestras memorias, nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestras ilusiones, nuestras motivaciones, y como diría el doctor Sotel, nuestra inteligencia, esa genialidad, o toda esa maldad que podemos expresar de una manera muy exquisita? Bueno, pues, para tratar de contestar esto, pues, ¿dónde? Esta es una versión ya más elaborada de dónde están ocurriendo los procesos, y está basado precisamente en la medición indirecta de la actividad de las neuronas. Aclaro, el cerebro, como ya lo dijeron mis colegas, está compuesto de neuronas y de células gliales y un chorro de vasos sanguíneos y otro tipo de cosas que están ahí. Y, resumiendo que es el cerebro, yo diría simplemente que no es otra cosa más que un conjunto de células que interactúan entre sí y que de esa interacción producen la actividad mental y la conducta que nosotros observamos. Esta es una imagen del cerebro humano de un sujeto que está en una camarita como les mostró el doctor Sotelo y está simplemente mirando unas palabras, ni siquiera está leyendo. Y si yo tuviese esta camarita, ya como las que teníamos las Polaroids hace algunos años, si fuera con ustedes y si fuera a sacarles una fotografía de su cerebro, sobre todo esos cerebros que no están dormidos todavía, yo vería que estas zonas del cerebro son las que están encendidas, que es la que corresponde a la corteza visual. Y si ustedes me están escuchando y voy y tomo una fotografía, entonces hay otra zona que va a estar encendida por acá, que es la corteza auditiva. Y si ustedes ahora vinieran conmigo y me sacaran una fotografía, ustedes verían que estas zonas de por acá, del lóbulo frontal, que es el área de broca, y la corteza motora estarían encendidas. Pero eso está muy bien. Recuerden ustedes que son mediciones indirectas, basadas en el flujo sanguíneo, en el consumo de oxígeno y de glucosa, porque es lo que consumen las células nerviosas y las células gliales también, por cierto. Entonces, lo que yo quiero hacer esta mañana es un ejercicio de presentarles pues como nosotros en el ambiente minimalista de nuestros laboratorios, abordamos problemas, cómo exploramos el cerebro y asumimos que muchos de estos procesos que investigamos en los cerebros de los monos están ocurriendo también en nosotros. Hay un problema que a mí me ha fascinado por muchos años y no solamente a mí sino a muchísima gente, es cómo, cómo le hace el cerebro para representar los eventos que están ocurriendo en el mundo externo. Por ejemplo, ahorita me están ustedes mirando, pues la pregunta podría ser, bueno, ¿y en qué parte del cerebro se representa Ranulfo? ¿Y cómo le hacen las neuronas en el ambiente ya más en su complejidad para representar la cara, el color, la textura, el movimiento, etcétera, etcétera? Y yo siempre he pensado que si nosotros llegamos a entender este principio básico, quizás podríamos abordar ya en escala celular de las neuronas y probablemente de las glías también están involucradas. Pues, ¿cómo ocurren nuestras sensaciones, nuestras percepciones y cómo nuestro cerebro las usa para aprender y para guardar esta información en forma de memoria? Y obviamente, este problema va para las otras funciones como la memoria, por ejemplo, ¿qué es lo que guardamos nosotros? ¿Qué guardamos en nuestro cerebro? ¿Guardamos las imágenes, las réplicas, son réplicas del mundo externo o son construcciones que hace nuestro cerebro? ¿Cómo mi cerebro utiliza estas representaciones para generar mi toma de decisiones? Que esta mañana se ha hablado insistentemente de que hay que tener información para tomar una decisión. Y en realidad es lo que yo me dedico a investigar en mi laboratorio. Y esto que tengo aquí es un dibujo de un mono resus, resus porque tiene el factor RH, tiene un cerebro de 90 gramos, no es de un kilo y medio, quizás el mío sea un poquito más grande porque soy cabezón, pero quizás si el día en que me abran el cráneo van a encontrar un cerebro de 90 gramos probablemente. Estos monos son entrenados para hacer una serie de tareas en el laboratorio porque lo que nos interesa a nosotros es estudiar el cerebro, la actividad de las neuronas cuando los monos están pensando, cuando están evaluando información, como lo haría un jurista por ejemplo, que está utilizando sus conocimientos y tomando decisiones para bien o para mal, porque todas las decisiones son de tipo categórico. Y la forma como la abordamos en el laboratorio es muy sencillo, la manita del mono está extendida en una condición que no se les voy a explicar, pero utilizamos un estimulador mecánico, le damos toquecitos sobre las llamas de los dedos y podemos activar los receptores cutáneos, podríamos hacerlo también en el sistema visual, activando las células retinianas o dando la información acústica también, pero el punto central es que de alguna forma este es el primer paso para que entre información al cerebro. Y de hecho, es interesante todo esto, pero hasta este momento se han otorgado como unos cuatro o cinco premios nobeles sobre este problema. El último, el penúltimo fue el doctor Hubel y su colega Wiesel, que acaba de fallecer Hubel, y se lo dieron por haber descubierto cómo las neuronas de la corteza visual del gato codificaban la orientación de unas líneas que se presentaban sobre su campo visual. Uno de los, yo hablé con uno de los del comité Nobel, ya un señor muy avanzado, y me dijo que el trabajo era espléndido, como diría Julio, pero que era de un alcance menor. entonces yo le dije pues yo creo que sí tenía un alcance importante porque el doctor Hubel estaba dando las primeras pistas para estudiar la actividad mental. Yo creo que si algún día podemos saber entender cómo mi cerebro o las células nerviosas, cómo de la actividad de las neuronas emerge, mis procesos mentales sería algo verdaderamente muy revolucionario. Lo que hacen estos humanos en el laboratorio es algo muy sencillo, que por cierto los seres humanos también lo hacen, lo que hacemos es presentarles dos estímulos consecutivos separados en el tiempo y les preguntamos simplemente si este es de mayor frecuencia que el primero, el animal tiene que elaborar esta, tiene que procesar esta información y tiene que tomar una decisión y el mono en este caso dice que sí, efectivamente este es mayor que este y va a apretar un interruptor y recibirá una recompensa. Esto es lo que hace el mono en el laboratorio en otras condiciones presentamos la misma secuencia y le vamos a preguntar si este es mayor que este, le preguntamos al mono si este es mayor, el mono me dice que no y apretará el otro interruptor para reportarme. Y esto es lo que hace el laboratorio por horas el mono y en esta cajita lo que tenemos en esta gráfica es algo muy elemental con unos números que son porcentajes para decirme que estas frecuencias que están aquí son mayores o menores que una frecuencia base que es la primera. O sea, el mono no tiene problemas para decir que este es mayor que este o que este es menor que 20 que el 97 y 98% de las veces estos pares de estímulos el mono no tiene ninguna dificultad. Sus problemas es cuando ustedes reducen las diferencias entre ambos de tal suerte que el animal se queda pues tomando una decisión simplemente al azar. Si ustedes agarran estos valores estos valores los pueden graficar que esto es básicamente una curva con la cual me permite a mí discriminar los sombrales de discriminación en el animal y son muy buenos pueden discriminar hasta 2.6 hertz la verde viene de un primate humano ese primate soy yo estoy trabajando exactamente en las mismas condiciones experimentales y verán ustedes que esta curva esta capacidad discriminatoria es más o menos similar pero mi umbral es un poquito mayor y yo siempre pienso que con un poquito de entrenamiento a lo mejor podría hacerlo también como el mono pero que me dice esto a mí me dice algo importante como experimentador porque tengo que tener un modelo animal apropiado para el abordaje de las preguntas que voy a tratar de contestar en unos minutos si el mono y Ranulfo Romo tienen la misma capacidad discriminatoria pues muy probablemente la misma circuitería neuronal la compartimos el mono y yo o el mono a lo mejor utiliza otras estrategias o yo utiliza otras estrategias otra circuitería pero tiene que haber principios elementales por la cual el cerebro al cerebro le llega la información se representa esta información y la circuitería cerebral la usa para tomar una decisión si fuera cierto que son los mismos circuitos entonces el modelo se vuelve extremadamente valioso para abordar preguntas fundamentales de cómo este sujeto toma sus decisiones y las tres preguntas que voy a tratar de abordar rápidamente es una y que ha sido el coco de los fisiólogos sensoriales el último premio Nobel que se abrigó en el 2005 fue a Richard Axel y a Linda Buck por haber descubierto las moléculas de los receptores olfativos que nos permiten traducir las moléculas en olores pero a nivel del receptor en el que está en la nariz todavía ellos ni nosotros no sabemos cómo mi cerebro procesa esta información olfativa y cómo se guarda en forma de memorias y cómo la puedo utilizar yo para tomar decisiones este modelo se vuelve extremadamente valioso porque uno puede reducir toda la complejidad del mundo externo en unas cuantas vibraciones y de tal suerte que yo puedo tratar de contestar una pregunta fundamental y cómo se representan los objetos o las variables físicas de los estímulos del mundo externo en la actividad de las neuronas si fuera cierto entonces se volvería un modelo muy bonito para el abordaje como también lo podemos hacer en el sistema visual en corteza visual o como lo podemos hacer también en las cortezas auditivas cuando yo le doy unos trenecitos al sujeto y el sujeto los puede usar también para tomar decisiones hay una pregunta hermosa que se puede contestar en el laboratorio bueno una vez que se va la información ¿dónde se queda y en qué forma? hasta este momento no sabemos cómo guardamos nuestras memorias cómo recordamos las cosas y cómo las usamos para algo que es por supuesto actividad mental hay una tercera que a mí también particularmente me gusta mucho y es este problema de la comparación mi cerebro lo que hace y el cerebro de ustedes lo que hace es estar comparando información información que ustedes tienen guardado a través de la experiencia e información que está entrando a través de los órganos de los sentidos y que va al cerebro por ejemplo si ustedes van al metro a buscar a una persona ustedes saben que la pueden encontrar allí en el metro porque tienen guardado algo de algún rasgo de esta memoria visual en alguna parte del cerebro y ustedes lo pueden reconocer solamente porque cuando ven la imagen esta se combina se compara con eso que tienen guardado en la memoria de largo plazo o de corto plazo se combina y ese es el mecanismo para reconocer las cosas quiero decirles los sujetos con Alzheimer como pierden toda la experiencia todos los archivos ya no pueden hacer estas comparaciones y esa es la razón por la cual ya no pueden reconocer a las personas ni tampoco pueden entender que es lo que decimos ni tampoco pueden ubicarse especialmente porque ya no conocen el ambiente porque perdieron toda la experiencia entonces voy a tratar de contestar estas preguntas porque cuando llega este estímulo en alguna parte del cerebro tiene que combinarse con la traza de la memoria los monos al igual que nuestro cerebro tiene dos hemisferios y los neuroanotomistas han hecho un trabajo fantástico ya sabemos que zonas del cerebro van a procesar información que viene de la cóclea que viene de las manos que viene de los ojos sabemos podemos ir con mucha precisión por ejemplo si yo le doy unos toquecitos en el dedo 4 de la mano al mono yo puedo ir con mucha precisión al territorio de la corteza cerebral donde está mapeando la información que viene del dedo 2 y con microelectrodos que son técnicas invasivas estos microelectrodos tienen el grosor del grosor de mi cabello y las puntitas que son como una especie de micrófonos se pueden aproximar al cuerpo de la neurona que anda del orden de 10 a 15 micras yo le puedo hacer una entrevista puedo recoger el impulso eléctrico de estas neuronas y tratar de ver cómo se representa o cómo está representando la información que viene desde los dedos de hecho yo puedo reducir todo el modelo a un trocito de piel y toda la circuitería que está por debajo de la corteza cerebral hasta donde está por ejemplo en este caso el dedo 3 y puedo estudiar la actividad de las neuronas mientras estos animales están elaborando la tarea y de hecho lo que yo tengo aquí son réplicas de los estímulos pero convertidos en actividad eléctrica de las neuronas que estoy registrando en esa zona del cerebro si ustedes por ejemplo agarraran midieran las distancias que hay entre esos brotecitos de actividad ustedes lo que van a encontrar es que son aproximadamente unos 50 milisegundos que les da la frecuencia de 20 hertz y verán que estos intervalos se acortan porque son 30 hertz conforme ustedes incrementan la frecuencia se reducen los intervalos entre los disparos de las neuronas o se alargan en el caso de que la frecuencia sea menor por la pregunta que yo me quiero que quiero tratar de contestar brevemente y que me gustaría que se lo llevaran como mensaje porque es un principio elemental no solamente para esto sino para cualquier otra modalidad sensorial es bueno y entonces que usan las neuronas para no solamente representar la información asumiendo que ya contesté esta respuesta sino imagínense ustedes que tienen una especie de monito sentado en la corteza cerebral que no tiene acceso a los dedos en este caso pero que si tiene acceso directamente a la actividad que está ocurriendo en este instante y la pregunta que yo me haría ¿qué estrategia o qué actividad de esas neuronas utilizaría para tomar una decisión? y a mí se me ocurrió que a lo mejor lo que hace este sujeto que está sentado ahí es medir simplemente los intervalos de tiempo que hay entre estos brotes de actividad que como verán están alineados de una forma muy bella con las oscilaciones que están presentados en los dedos y podríamos decir que este es el tiempo uno y dado que los intervalos son muy rígidos algo se puede quedar en la memoria de tal suerte que cuando llega el otro lo mide otra vez y puede utilizar una estrategia muy similar a la que utiliza el animal entero yo quiero asumir que el animal toma estas decisiones por la actividad de sus neuronas y no porque él las está tomando sino que es producto de la actividad cerebral y podría decir el mono o este monito hipotético que está sentado en la corteza cerebral decir si el tiempo uno es mayor que este tiempo muy probablemente esta frecuencia es mayor que esto y de hecho eso es lo que uno ve por ejemplo la curva verde es la que está haciendo el animal es lo que está juzgando estas discriminaciones tomando estas decisiones y la curva roja es la que yo le puedo extraer de la actividad de las neuronas es decir a la neurona o a un conjunto de neuronas las puedo analizar como si fueran monos y puedo acotejarlos directamente y esto es muy bello porque eso quiere decir que hay una correspondencia directa entre lo que hace el mono y lo que hacen las neuronas o yo diré más bien lo que hacen las neuronas para que el mono haga esta discriminación pero bueno eso es lo que hacemos en el laboratorio y siempre los científicos tenemos muchos supuestos por eso es importante la investigación la experimentación que no sean solamente actos de fe acerca de las cosas que vemos o que pensamos para movernos o para tomar decisiones en la vida y se nos ocurrió un experimentito relativamente sencillo pero muy difícil de implementar en el laboratorio en este caso pensamos en hacer un experimento inverso es decir con ese mismo microelectrodo que uno está midiendo esa actividad o los trenes de impulsos que vienen desde los dedos ahora lo que yo voy a hacer es activar artificialmente las neuronas y le voy a dar choquecitos eléctricos como si se los estuviera aplicando en la punta de los dedos del animal obviamente que a estos monos nunca les dijimos que íbamos a hacer este experimento el experimento consiste en una forma muy sencilla el primero se presenta en los deditos lo tienen que guardar en memoria y el segundo puede ser mecánico o puede ser eléctrico y siempre están revolviendo de tal suerte que el animal nunca puede hacer ninguna predicción y lo que resulta de todo es esto la curva verde es cuando yo sustituyo el estímulo mecánico por trenesitos eléctricos la naranja que está por detrás es cuando el animal está discriminando los estímulos naturales las curvas son prácticamente idénticas es un hallazgo podría ser clasificado también menor sin embargo ha abierto una línea de investigación fabulosa y casi puedo anticipar que dentro de unos 10 años o 15 años todos los estudiantes de medicina y los médicos van a tener que hablar de neuroprótesis derivado de estos experimentos como ya podemos leer la actividad neuronal el código neural ya podemos reproducirlo insertárselo artificialmente a las neuronas entonces eso quiere decir que ya podemos manipular bajo ciertas circunstancias los circuitos cerebrales imagínense ustedes que ustedes pierden el ojo o que pierden la cóclea o que pierden las sensaciones de las manos pues podríamos trasladarlas eventualmente directamente a los circuitos cerebrales por ejemplo del ojo con las camaritas de hecho ya está haciendo ese experimento se pueden captar imágenes y se pueden llevar con unos cablecitos muy finos insertarlos directamente en las neuronas de la corteza visual y hacer que el sujeto por lo menos ya pueda haber contornos y se pueda mover en un espacio peripersonal podemos también ya medir las intencionalidades de los sujetos o sea podemos saber cuando un sujeto quiere hacer algo sabemos que quiere decir en términos de la actividad de las neuronas e imagínense usted un sujeto que esté cuadripléjico podemos utilizar esta información para pasarse a una máquina y que esta máquina a su vez una forma de robot pueda apagar luces pueda encenderlas pueda mover el carrito pueda encender la televisión y una serie de cosas más y por supuesto lo que se pretende hacer es eventualmente hacer una especie de bypass que se puedan activar las motoneuronas directamente y poder hacer que un sujeto por lo menos pueda pararse o que pueda hacer las funciones más elementales entonces derivados de estos experimentos tan sencillos pues los investigadores ya se han animado a ir un poquito más lejos tratando de manipular o de extraer el código neural para estas funciones cerebrales voy a abordar brevemente la siguiente pregunta porque es muy hermosa también por lo menos para mí es cuando la información se va vamos vamos a imaginarnos que alguno de ustedes llega a mi casa y me dice Ranulfo necesito hablarle necesito el teléfono del doctor Sotelo porque tengo que comunicarlo al urgente se acaba de ganar un premio entonces bueno el número es el 5742 218033 perfecto entonces le dice puedo usar el teléfono por supuesto y va y toma el auricular y empieza a marcar y dice perdón ¿cuál es el número? entonces se llama memoria de trabajo que utilizamos con mucha frecuencia y cuando tenemos un poquito de inatención normalmente no guardamos bien la información y por eso le preguntamos siempre al amigo ¿me puede repetir qué es lo que me dijiste? entonces este experimento puede contestar parte de esto y lo que nosotros quisimos entender es en qué parte del cerebro guardamos la información y en qué forma dado que no sabemos cuál es la naturaleza de nuestras memorias sabemos simplemente que podemos memorizar pero no sabemos cómo memorizan la información las neuronas obviamente en este vasto territorio de la memoria a pesar de que sabemos que hay circuitos clave como el hipocampo y algunas zonas de la corteza frontal nosotros nos vimos confrontados pues a ir a buscar las memorias en la actividad de las neuronas y ubicarlas en alguna zona del cerebro y simplemente les voy a mostrar estas rayitas que están aquí dicen muchas cosas y se las voy a explicar brevemente estas barritas que están aquí en forma de cuadritos corresponden a las frecuencias que se le presentan en los dedos al animal y estas líneas de colores corresponden a la actividad de las neuronas en función de los estímulos que se presentan en los dedos cuando nosotros guardamos caras guardamos ángulos rasgos muy elementales de la traza de la persona y es posible que las neuronas estén guardando estos parámetros en memoria de largo plazo en sinapsis facilitadas que una vez que se encienden un poquito puede salir esa carita de esa persona que nosotros queremos entender y la otra cosa interesante que encontramos es que la memoria es muy democrática es decir no hay un solo sitio donde se guarda la información tenemos muchos circuitos que están trabajando a diferentes tiempos y en diferentes componentes del periodo de memorización pero que unen su esfuerzo para guardar la información y esto es muy interesante porque abre la posibilidad ahora de tratar de entender pues cuál es la capacidad de memoria de los circuitos cerebrales la tercera pregunta que voy a tratar de abordar y es muy brevemente es complicada porque si yo sé cómo se representa la información en el cerebro tanto en la memoria como en los circuitos sensoriales eso quiere decir que para poder yo usar la información para tomar una decisión yo tengo que hacer una comparación tengo que comparar la información que estoy viendo en este momento que estoy sintiendo contra algo que tengo guardado en la memoria imagínense ustedes un juzgador un juzgador le llega la evidencia para tomar una decisión entonces un juzgador lee pruebas en contra o en favor y basado en su experiencia él está comparando continuamente pero finalmente tiene que tomar una decisión una decisión que es de tipo categórica es culpable o es inocente y si de plano no puede dice la voy a posponer cuántas veces cada uno de nosotros pospone sus decisiones como por ejemplo cuando vamos a un restaurante el mesero nos trae el menú y uno dice bueno comeré pato a la orange pescado esto no viene el mesero y le pregunta a uno ya le puedo tomar su orden y uno normalmente le dice me puede esperar un minutito es decir puedo posponer la decisión pero no se puede posponer demasiado tiempo en algún momento se tiene que decidir o por el pato o por el pescado en este caso podemos abordar este problema íntimo elemental para reconocer y para tomar decisiones en la vida por supuesto son las decisiones del mono y el problema que nosotros confrontamos es muy bonito porque cuando están ocurriendo las neuronas están respondiendo al segundo estímulo que es cuando se hace la comparación nosotros debemos ser capaces de decodificar encontrar el código neural de la memoria y el código neural del estímulo que estaba ocurriendo en ese instante y a nosotros se nos ocurrió hace algunos años un artificio analítico muy bonito porque es lo que uno tiene que hacer en un laboratorio detrás de todo lo que le mostraron aquí mis colegas esos aparatos fenomenales hay muchas matemáticas hay mucha física hay materiales y hay por supuesto muchísima imaginación y un poquito de suerte para hacer las cosas se nos ocurrió hacer algo muy sencillo miren si me siguen estas barritas que ven aquí son los chispitas eléctricas de las neuronas y cuando se presenta el segundo estímulo así es como responden a las diferentes frecuencias están ordenadas simplemente después del experimento y yo las puedo graficar en función de las frecuencias que están aquí y estas barritas que se ven aquí es variabilidad que nos en el largo de los neuroficial le llamamos ruido y recientemente hemos descubierto que el ruido es muy importante el ruido neuronal que viene básicamente de la sinapsis le da muchísima flexibilidad a los circuitos cerebrales y muy probablemente ese ruido neuronal tiene una implicación fisiológica para la actividad mental no solamente de los monos sino también de los seres humanos yo puedo tener un índice de cómo se modula esta actividad en función de las frecuencias que en este caso es 1.3 eso quiere decir que cada vez que le pongo una ondita al estímulo la neurona chispea con 1.3 potenciales de acción pero como trato de buscar la interacción de estos dos componentes yo puedo inventar un plano es decir que hay un plano donde las memorias y los mundos sensoriales se combinan y si se combinan eso quiere decir que tendrían que caer en esta rayita que es de color rojo pero sucede que para esta neurona es muy sensorial simplemente está allí no comparte ninguna información de la memoria estas neuronas son muy interesantes porque estas nos están diciendo que parece que ya se deliberaron de los estímulos porque en este caso por ejemplo a estas neuronas les encanta cuando el sujeto dice que es menor que este menor que este vean los mismos estímulos están aquí y yo puedo hacer el mismo artificio analítico y resulta que ahora si tengo matemáticamente una neurona que pueda hacer la comparación y por supuesto tienen que tener neuronas que se vayan en el otro cuadrante que están por acá esta raya gris que está aquí corresponde a lo que pasó anteriormente y lo pongo ahí siempre porque todo el mundo cree que las comparaciones son perfectas y lo que sucede es que muchas veces predomina la memoria o a veces predomina la información sensorial parece que en las personas adultas predomina ya la información vamos sesgados porque tenemos mucha experiencia guardada en nuestro cerebro o sea memoria en los jóvenes es al revés buscando esto se nos ocurrió algo muy interesante porque esta neurona no cabe perfectamente en la diagonal y uno de mis alumnos se preguntó por qué y resultó que cuando estaba ocurriendo el segundo estímulo y nosotros estábamos pensando que estaban respondiendo a las neuronas al segundo estímulo en realidad la información correspondía justamente a la memoria es decir estaba ocurriendo el segundo estímulo pero el animal estaba sacando la información de lo que ocurrió atrás y seguimos esta información y podemos ver estos puntitos es el periodo temporal de esta memorización los verdes corresponden a la información de la memoria y posteriormente ya aquí combina con el estímulo que estaba ocurriendo en ese instante y terminado regresa al centro pero el centro es de este plano es cuando comienza a presentarse el segundo estímulo entonces la neurona lo que hace es caminar primeramente por aquí está reflejando la información de la memoria y después combina lo que pasó con la otra información todas las neuronas de los otros monos lo que hacían es que se iban por la vertical y luego rotaban hacia la diagonal y bueno lo que sucede es que hay también mucha flexibilidad en las respuestas de los primates es decir hay muchas formas de hacer la misma conducta de resolver el mismo problema entonces este mono lo que hacía es que no se le olvidara la información del primer estímulo y después lo comparaba con el segundo normalmente los monos lo que hacen es les llega el segundo y comparan con el primero y toman una decisión ya voy a terminar este es un método muy bonito porque nos permite ir a través de todos los circuitos del mono y ver quién estos circuitos están asociados con censar simplemente la información el parámetro de esta información y resulta que son muchos circuitos cerebrales que tienen la capacidad de representar la información que está entrando en este instante y podemos medir cuáles son los circuitos cerebrales una vez que se fue la información que es cuando el periodo el periodo en el cual el sujeto tiene que memorizar la información en este caso son cuatro circuitos que están encendidos pero ya hemos descubierto como diez más entonces son como entre diez quince circuitos de la corteza cerebral del primate que tienen la capacidad de guardar información en memoria de trabajo yo supongo que nuestro cerebro debe tener un poquito más o podría ser sorprendente que fuera exactamente lo mismo también y estas neuronas de acá también hay muchos circuitos cerebrales que tienen que ver con la toma de decisiones las neuronas de toma de decisiones son las que están en la diagonal son las rojas que requieren de la información sensorial que son los azules y de la información de memoria que tienen que estar presente entonces lo que es valioso de todo esto y obviamente así no es como realmente ocurre en el cerebro no están estas cajitas es simplemente una representación gráfica cuantitativa de lo que debe estar pasando a lo largo de todos estos circuitos cerebrales entonces lo que tenemos es una cartografía dinámica extremadamente interesante y muy rica que está ocurriendo en el tiempo dinámicamente pasando en diferentes direcciones entre los circuitos cerebrales y les cuento esto porque recientemente los Estados Unidos lanzaron una iniciativa de la iniciativa del cerebro y lo que dice el presidente Obama es que van a ser el mapa del cerebro yo intuyo que van a tener tendrían que ser un mapa si es así un mapa idiosincrático tiene que ser un mapa para 250 millones de habitantes si los los cerebros como lo dijo el doctor Sotelo son individuales son producto de la experiencia del entrenamiento y hay muchos muchos cambios también en la micro conectividad entre las neuronas mismas entonces yo no estoy seguro como va a ser este mapa que van a generar los norteamericanos lo que si creo yo que si va a pasar es lo siguiente es exactamente lo mismo que sucedió cuando dijo el presidente Kennedy que iba a mandar un hombre a la luna o sea lo menos importante quizás al final de cuentas fue poner el hombre en la luna pero para poner ese hombre en la luna se desarrolló una cantidad de conocimiento que derivó en la electrónica en las computadoras materiales y una serie de cosas más eso es lo que yo sospecho que va a ocurrir entonces ya para terminar esto es lo que se ve porque estamos haciendo un experimento muy complicado en el laboratorio donde nosotros queremos precisamente leer la dinámica de estos mapas cerebrales y recuerden ustedes que nuestro cerebro opera durante un instante de tiempo y lo que queremos ver nosotros es como las neuronas se enlazan temporalmente para generar nuestras memorias y nuestras tomas decisiones y detrás de esto hay una pregunta que a mí me fascina y que ya la hemos tocado un poco ¿cómo de la actividad esta actividad cuantitativa que tenemos emerge la subjetividad? porque estos animales tienen también preferencias por unas cosas y otras y además van en busca de una recompensa como lo hacemos también nosotros nosotros vamos a la escuela para tener un aprendizaje y eventualmente llegar a ser médicos o ingenieros si no lo logramos nos frustramos lo que sucede ahí es que entrenamos el circuito del ingeniero o del medio que es exactamente lo mismo que hace el mono pero detrás de esto están todos los aspectos subjetivos emotivos y que tienen una connotación profunda para guardar la información y para tomar decisiones sospechamos nosotros que hay circuitos involucrados que le dan valor a la información como esos circuitos que ya los describimos que son la dopamina que tienen que ver con el incentivo que dan una recompensa o con señalar el error que ocurre cuando nosotros no procesamos apropiadamente la información y que nos permite hacer correcciones pues este es más o menos un panorama de cómo se hace la investigación científica en un laboratorio de la Universidad Nacional de Autónoma de México y aparentemente no tiene muchas implicaciones directas para los problemas de salud que se abordaron esta mañana aquí tiene implicaciones profundas porque estamos tratando de entender cómo operan los principios básicos de funcionamiento de los circuitos cerebrales que tienen un impacto sobre la conducta motora sobre la toma de decisiones sobre la memoria y probablemente sobre las adicciones dado estos sistemas que dan valor a la información entonces pues tengamos una mirada sobre los grandes problemas y los pequeños problemas que son estos que abordamos nosotros en el laboratorio y muchas gracias vamos a seguir con la segunda parte y antes de pasar a los comentarios del público yo quisiera darle la palabra a los miembros de la mesa para que hicieran algún comentario no de lo que ellos presentaron sino de alguna duda incógnita o algo que no estén de acuerdo con lo que dijo alguno de sus compañeros el primero doctor Curi quisiera comentar preguntar doctor de la fuente en realidad lo que me parece interesante del seminario es justamente lo último que se acaba de decir la posibilidad de ver problemas muy complejos desde diversos niveles que evidentemente pues así opera el conocimiento y la ciencia mientras más básico es el problema que estás tratando de entender tienes la posibilidad de irte a mayor profundidad y pues mientras más general sea la visión de las interacciones pues necesariamente tienes más esa visión de conjunto del bosque que del árbol y el gran reto el reto intelectual de la salud mental planteado en términos generales es ver cómo se pueden ir eslabonando esos pequeños pero muy importantes segmentos de conocimiento que surgen de laboratorios como el del doctor Romo y eventualmente con el tiempo casi siempre tiene que transcurrir tiempo para que puedan irse entendiendo sus significados a nivel ya no nada más del mono resus que es muy interesante sino del homo sapiens que es un poco más complejo y eventualmente a nivel del conjunto de la sociedad porque digamos no perdamos de vista que en un tema como la salud en general la salud mental no es de excepción importa desde las estructuras moleculares y submoleculares hasta la sociedad en su conjunto al presidente Obama le interesó mucho el tema del cerebro por el problema de la violencia y de las armas no es porque estuviera tan interesado en las reacciones neuronales que nos acaba de describir con elegancia y detalle el doctor Romo sino porque hay un problema de violencia de armas en Estados Unidos que está teniendo un impacto social muy grande pero con inteligencia estadista dice para llegar a encontrar soluciones a eso necesitamos hacer una gran embestida de la ciencia precisamente para que nos ayude a entender mejor qué está pasando porque lo que queda claro es que cuando hay disponibilidad de armas y algún trastorno mental la violencia es ineludible gracias yo si quisiera me atrevo a ir a la primera presentación y comentar con el doctor Curi él nos dijo que hay una falta de una mencionó instancia yo diría política científica de investigación en salud en nuestro país mi impresión a lo largo de estas décadas es que la investigación que se hace en el país es la que hacen lo que a nosotros los investigadores nos da la gana hacer y yo digo que hay tres etapas de los investigadores al menos los mexicanos después de que nos formamos aquí o en el extranjero hacemos lo que podemos después hacemos si nos va muy bien tenemos un buen laboratorio tenemos las facilidades adecuadas hacemos lo que queremos pero casi nunca llegamos a la siguiente etapa que es hacer lo que debemos que es realmente o contribuir al conocimiento al conocimiento universal o contribuir a la solución de algún problema en este caso de salud tendría tendrías alguna sugerencia para esta falta de instancia que se podría pensar ahora que supuestamente hay cierta inclinación al menos aumentar el presupuesto desde mi punto de vista no es el problema el problema es una falta de una política no es tanto un problema de dinero justo el planteamiento que hago es esa necesidad de utilizar un código de lenguaje uniforme o que todos entendamos porque efectivamente el investigador y ha habido ejercicios muy interesantes justo hace algunos años en el Instituto Nacional de Salud Pública se nos preguntaba lo estábamos en el lado de la política pública que como veíamos está todo en su bola de cristal pero todo lo que hacen como lo podemos traducir estoy hablando de ese nivel de investigación no del nivel básico que fue presentado entonces creo que lo primero que tenemos que resolver es identificar alguna instancia que no sé si tendría que ser gubernamental o académica que sirviera de eslabón para el código de lenguaje que parece que todos sabemos castellano pero no necesariamente nos entendemos igual pudiera buscar ese eslabón entre la gente que tiene que tener evidencia para tomar una decisión exhalada de la información una decisión de política que pueda afectar no a uno sino a millones de personas pudiera estar cercano de aquel que tiene que generar la evidencia para que ese tomador de decisión la pueda llevar a efecto con esa evidencia esa instancia que reitero no sé dónde debe estar yo recuerdo que cuando la influencia del doctor Martínez Palomo y yo platicamos él estaba en presidencia en el área no recuerdo el nombre de coordinación científica de la presidencia y le digo bueno pues ustedes son los que no, no era ahí y en la universidad cuando nos acercamos a la instancia de vinculación pues tampoco es ahí definitivamente hoy en el área rectora de la política pública de salud que es la Secretaría de Salud eso no hay eso definitivamente no hay porque podría estar o uno supondría que debería estar en el área de enseñanza e investigación eso ya no existe entonces hay una gran ausencia yo creo que aquí es menester que quienes generan la información quienes generan la investigación quienes requerirían la información que son los generados de política pública tuviéramos un ejercicio serio de cómo hacemos y trazamos esos puentes con una estructura formal porque el problema es que todo esto reitero se da por conocimiento porque sabemos porque entendemos porque venimos a un seminario con esto y te enteras de que está ocurriendo esto y dices a lo mejor eso me puede servir pero no porque haya un puente formalmente establecido para establecer este código de comunicación que me queda clarísimo que estamos hablando distintas cosas es decir todos hablamos castellano todos entendimos debo suponer lo que aquí se dijo pero lo vemos desde perspectivas tan distintas de cómo traducirlo utilizarlo que nos cuesta trabajo comunicarnos yo creo que es lo que tendríamos que buscar una instancia que pudiera hacer eso insisto no tengo la respuesta en dónde me parece que debía ser una instancia gubernamental porque finalmente la responsabilidad de cualquier estado y del estado mexicano es velar por la seguridad de la gente y cuando hablo de seguridad no me refiero nada más a secuestros y esas cosas que hemos hablado sino o violencia estoy hablando para la seguridad sanitaria para todo lo que implica la seguridad de la gente creo que eso habría que trabajarlo muchas gracias siguiendo el orden de las presentaciones yo quisiera hacerle dos preguntas muy fáciles al doctor de la fuente la primera de ellas es dónde termina la neurología y principio la psiquiatría o viceversa la siguiente es qué hacemos con los niños con las cifras que nos dio yo estoy aterrado y perdón que lo diga algo personal los niños ahora son totalmente diferentes de los de lo que éramos nosotros cuando éramos niños cuando llegan mis nietos a la casa perdón que lo diga tan claramente ya no ven la televisión se van todos independientemente de la edad al ipad es otra cultura totalmente diferente y ante los problemas de salud mental que nos dijo nos relató el doctor la fuente la pregunta es qué hay que hacer qué se puede hacer son dos preguntas como ven ustedes pues muy fáciles como las que siempre pregunta el doctor Martínez Palomo tan fáciles que ya bueno son de obvia respuesta así que pregúntenle ahora a Sotelo pero la verdad de las cosas es que los limites entre la neurología y la psiquiatría se van volviendo difusos y así como hubo en principio una razón muy clara para que la psiquiatría se separara de la neurología conforme avanza el conocimiento de las neurociencias pues se va volviendo a dar pero ahora sí ya sobre bases experimentales una interfase en donde creo yo que lo más importante es que empieza a haber mejores resultados para los enfermos el ejemplo más claro fue con el advenimiento de la psicofarmacología y bueno pues esto revolucionó una de las grandes revoluciones de la salud mental así que yo creo que todo lo apunta a que habrá una neurociencia clínica en donde estos dos campos van a ir encontrando cada vez más puentes de comunicación y a lo mejor subsisten en las dos especialidades porque la psiquiatría ha tenido más posibilidades de incursionar en áreas de salud pública y de epidemiología que ese es otro componente no que la neurología no lo haga pero pienso que habrá cada vez más puentes comunicantes hay algunos lugares en donde se empieza a dar ya una especialización de neuropsiquiatría como resultado sin embargo yo creo que el proceso tomará tiempo y luego bueno el problema el problema con los niños pues sí es grave desde el punto de vista de la insuficiente atención afectiva que están recibiendo yo veo por otro lado muy estimulante mis nietos también llegan a mi casa a jugar con mi ipad pero lo que me alarmó es que el más chiquillo de ellos que tiene el segundo que tiene cuatro años se sabe de memoria el número de mi tarjeta de crédito cosa que yo nunca he memorizado y esto fue a raíz de que en una sola ocasión me pidió permiso que si podía comprar una aplicación que costaba 3.99 y le dije que sí y saqué mi tarjeta y le di el número y bueno no sé si no creo que lo haya notado yo creo que le pasó un poco como algunos de los monoresus del laboratorio del doctor que se aprendió rápidamente el estímulo fue suficientemente potente como para generar un mecanismo de retención que hasta la semana pasada seguía vigente muchas gracias doctor Sotelo quisiera comentar algo o completar algo de su presentación no está difícil completar lo que dijo el doctor de la fuente yo estoy enteramente de acuerdo yo siento que uno de los problemas no de los problemas sino de las dificultades deontológicas que existe ahora es hacer una revisión sobre lo que en ciencia fue quizá la gran revolución que nos permitió verdaderamente ser eficientes y que fue el reduccionismo al final de cuentas la psiquiatría la neurología son muestra de lo que ocurrió en toda la medicina y en toda la ciencia que se empezaron a hacer campos cada vez más pequeños y más profundos y se fue acuérdense que nosotros antes nomás éramos médicos después cirujanos y ahora hay todo tipo de especialistas conforme la ciencia ha ido avanzado en la conquista del conocimiento la psiquiatría y la neurología fueron parte de ese proceso una cosa era estudiar el fenómeno conductual mental y otro las enfermedades orgánicas cerebrales a las que se dedicó la neurología ahora vemos en esta época de problemas complejos en donde tanto la mente como o la ciencia y la naturaleza y la nutrición intervienen en nutrición hablo de aspectos conductuales y experiencias pues ahora hacen que estos límites sean cada vez más borrosos y que no se sepa si la depresión es terreno de la psiquiatría o de la neurología es terreno de ambos desde luego y es un fenómeno extraordinariamente complejo yo creo que y un ejemplo de estos es algunas especialidades curiosas que van emergiendo en la medicina déjenme decirles uno de los ejemplos más claros es la psico-neuro-endocrino-inmunología que es ahora toda una especialidad con revistas médicas y demás que nada más engloba la neurología a la psiquiatría a la endocrinología y a la inmunología en la fenomenología compleja de entender cómo funciona la biología en estos parámetros entonces muy raro seguramente si vamos a seguir manteniendo nuestras identidades pero cada vez vamos a estar más involucrados los neurólogos en entender el fenómeno del pensamiento tan extraordinariamente complejo como es y los psiquiatras tendrán que tener un gran interés en la patología y la fisiología cerebral y yo creo que eso se está dando con esta nueva fenomenología pero esto es producto de el más exitoso según sea Peter Middauer el más exitoso de todos los procesos mentales que han ocurrido el invento de la reduccionismo que permitió que la ciencia deberá se tornara efectiva y deberá se tornara eficiente yo quisiera comentar nada más que ahora lo que yo veo como el problema más difícil de enfrentar en la actualidad es que nosotros tenemos el mismo cerebro que hemos tenido en los últimos 8 mil años hay evidencias claras y decía yo ahora estudiando hasta momias y seres humanos que vivieron hace 3 mil y 4 mil años somos estrictamente idénticos anatómicamente no hemos tenido variación evolutiva que sea significativa y sin embargo el producto de nuestra mente si ha hecho cosas que no tienen precedentes por ejemplo en la época de Pericles pues había unos cuantos superhombres 14 o 15 que inventaron todo lo que ahora nosotros inventaron el teatro la música las matemáticas la medicina ahí mismo y ahora nosotros hacemos variaciones y varios de ellos tenían el dominio total del conocimiento de su época el día de hoy en lo que este espléndido simposio me ha transcurrido se han generado si es cierta la informática que dice se han publicado más de 600 revistas porque el día de hoy se van a publicar 2.400 revistas indexadas solamente sobre ciencia médica y biología y ciencias afientes y nosotros seguimos teniendo el mismo cerebro ¿cómo vamos a hacer nosotros para concebir toda la información que están generando laboratorios brillantes como el de Ranulfo Romo y tratar de conceptualizarlos en el entendimiento del ser humano es un desafío al que nuestro cerebro está enfrentado yo no sé cómo le vamos a hacer con la misma herramienta que hemos tenido durante 7.000 años para utilizar los artilugios que ahora nosotros también hemos inventado pero que generan una cantidad de información que nosotros no podemos concebir metabolizar memorizar o analizar ¿cómo le vamos a hacer? para mí es el problema de nuestro tiempo antes de pasar a las preguntas del público doctor Romo si quiere comentarnos algo yo voy a empezar con comentarios sobre los comentarios y voy a comenzar con el de Julio Sotelo porque dado que mi memoria de trabajo ya está muy deteriorada entonces sí recuerdo más o menos que lo que acabas de decir yo creo que vamos a lidiar con este problema lo que tenemos ahorita es tenemos muchísima información pero quizás no tenemos todo el conocimiento que pregonamos entonces quizás un cambio en el paradigma de cómo operamos es generar una especialidad o algo así donde aprendamos a filtrar y a quedarnos con lo que es absolutamente esencial para poder trabajar que es lo que yo hago más o menos en mi laboratorio yo leo y leo muchas cosas y reviso muchos artículos y he tomado decisiones como editor para los artículos y no me acuerdo de todas esas decisiones porque eran tan malos pero sí me quedo a veces con uno o dos que son relevantes y que se quedan en mi base de datos para siempre bueno ese es un punto el otro punto es estar asociado con los comentarios que hizo el doctor Juan Ramón de la Fuente en respuesta a las dos preguntas que le hizo el doctor Martínez Palomo y efectivamente lo dijo muy bien esta barrera entre psiquiatría y neurología se está oliendo muy difusa y puedo poner un ejemplo muy claro en el cual yo participé el problema del parkinsonismo prácticamente se sabe qué circuitos cerebrales están averiados en esa enfermedad y esa es la razón por la cual se tiene básicamente rigidez y dificultades para para moverse para la marcha para iniciar un movimiento y bueno pues lo que se encontró es eso que hay circuitos cerebrales que están ahí y hay moléculas químicas claves en esas neuronas como la dopamina y otras más que cuando se investigaron para ver si contribuían a ameliorar precisamente el problema del precoces si efectivamente tenía un impacto profundo sin embargo afectaban la actividad mental de los sujetos entonces actualmente lo que se descubrió que es muy neurológico para el movimiento se descubrió que tiene que ver por ejemplo con los afectos con las cuestiones emocionales las decisiones y estas cosas que son mucho del territorio de la psiquiatría entonces estamos hablando de la misma circuitería que tiene un impacto para el control motor y para los estados emocionales del sujeto es los mismos circuitos entonces de que estaremos hablando de neurología porque es motor y de psiquiatría porque tiene que ver con la mente con los afectos y estas cosas yo lo que creo es que está bien que se quede la neurología y que se quede la psiquiatría no pasa nada pero lo que es importante es que tengamos el conocimiento fundamental del tejido neural que da pie a el control de nuestros actos motores voluntarios y de nuestros afectos y que cuando se avería en esos circuitos tengamos la capacidad de repararlos si es que se puede algún día y el tercer punto está asociado con la pregunta también que le hizo el doctor Martínez Palomo al doctor Curi sobre este problema de la utilización a través del conocimiento para abordar los grandes problemas nacionales de salud que tenemos pero no creo que sean solamente de salud es para todo algo sucede en mi país que le tenemos le tenemos miedo a utilizar el conocimiento y no nos gusta utilizar el conocimiento le sacamos la vuelta tenemos universidades maravillosas tenemos gente prestigiosa y sabemos tenemos el conocimiento de que sabemos que va a haber una inundación y no se usa el conocimiento sabemos que puede ser eso y no se usa el conocimiento entonces ¿qué hacer? no sé qué hacer pero sí creo que sí se puede hacer algo desde que yo regresé a Estados Unidos era casi 30 años me parecía muy obvio porque yo veía en un país yo era como un estratega militar y lo veía chiquito en mapa y decía no hay que hacer esto y todas esas cosas en el caso de la investigación yo siempre he pensado que deberíamos efectivamente saber quiénes somos qué hacemos cómo lo hacemos cómo estamos ubicados en la escala nacional e internacional dónde andamos mal para poder formar cuadros de investigadores básicos por ejemplo o investigadores clínicos y dado cuando se presenta una contingencia de salud seria en ese momento tener el director y para decir le voy a llamar al doctor Sotelo porque es el especialista y su grupo que está en Guadalajara o en Mérida o qué sé yo pero también hay otro problema muy serio en nuestro país y está asociado como los que nos dedicamos a la investigación básica como en el caso mío yo trabajo con monos puede ser una cosa trivial me interesa saber cuál la maquinaria cerebral que da pie a muchas cosas cuando nosotros encontramos que podíamos hacer el experimento inverso que podíamos artificialmente activar las neuronas insertarles un código neural ya se sabía que podíamos excitar las neuronas con estímulos eléctricos no hay duda de eso pero aquí lo que podíamos hacer es insertarles un código neural un código neural del circuito para que el sujeto reaccionara usara la información tuviera la ilusión de que es la información relevante entonces pues yo no encontraba a nadie ni en los hospitales ni tampoco una compañía que estuviera interesada en lanzarnos en esta dirección que pasó que unos colegas en Estados Unidos en Brandeis y yo no me acuerdo de donde una compañía se lanzaron precisamente al desarrollo de las neuroprótesis y ya va muy avanzado este asunto y ya se puede trasladar este conocimiento a algunos trastornos motores y de pensamiento de los seres humanos gracias muy bien tenemos varios minutos para que el público nos externe les suplicaría que sean preguntas no tenemos tiempo para comentarios y aquí si voy a hacer bullying si se extienden más de un minuto los voy a tener que interrumpir porque nos interesa escuchar el mayor número posible de asistentes si nos hacen favor de pasar el micrófono bien felicidades por favor Luis Alfonso Salinas Peña felicidades primero y gracias mi pregunta es si existen más de cinco sentidos como se le enseña a los niños si todos los sentidos tienen la misma importancia y en el caso de la investigación de los monos si este hay una diferencia entre las monas y los monos o sea se ha llamado coloquialmente el sexto sentido las monas tienen el sexto sentido seguimos vamos a tomar varias preguntas gracias y después las pasamos a los panelistas adelante bueno bueno soy Rita Schultz me quedó la siguiente duda perdón la ignorancia escuché que utilizan positrones para mí eso es antimateria cuando hacen este los emcefonogramas no le hace eso daño a la materia que se encuentra en el cerebro gracias adelante después pasamos para el doctor ranulfo romo y julio sotelo que bueno que destapó el doctor romo algo que le llamó afecto quería preguntarle si en sus porque nos presentó nos presentó datos de corteza cerebral si localizaron puntos específicos donde se genere diencefálicos talamóptico o algunos de los circuitos que se mencionan con el afecto y si hay algunos estudios ya donde ven por ejemplo el inconsciente para ligar con la psiquiatría se menciona que en la toma de decisiones las neuronas por medio de estudios se ven que ya se tomó la decisión antes de concientizarse gracias tomamos dos comentarios o preguntas más por allá atrás por favor el micrófono bueno Javier López es una pregunta también para para el doctor el doctor este el neumonólogo la la circuitería en el en el este en el autista Saban que realiza actividades extraordinarias no habituales para el la persona común y corriente sería especial esa circuitería es decir sería anómala o se o habría una circuitería muy similar a la de las personas normales pero activada de diferente manera gracias gracias una más y pasamos a las contestaciones por favor ahí si buenas tardes a todos decía el doctor Sotelo y el doctor Sergio Augusto Gutiérrez y en relación a lo brillante en ventas puestos por el doctor Romo y los demás que se había decodificado casi uniformemente ciertos genes que determinan la conducta y corolario en relación a los puestos por el doctor Romo en su experimento y en asociación con lo que dijo que todavía está en duda la investigación de los procesos de guarda de la memoria y cómo se relacionan las neuronas la pregunta es esta sería posible mediante esa codificación casi uniforme llegar en el plano científico y conductual y trasladarlo al plano social de obtener ciudadanos selectivos en función de cierta conducta de políticas públicas bien pasamos a las contestaciones también usar el bullying para mis colegas les pido que sean muy breves sus contestaciones el doctor Romo quiere empezar a contestar tenemos más de cinco sentidos tenemos los cinco sentidos los monos y los niños y nosotros lo que pasa es que después hay combinaciones de los sentidos pero esto no tiene sentido para los sentidos per se porque son simplemente canales que transmiten información al cerebro y el cerebro los combina combina modalidades visuales contactiles auditivas proprioceptivas y la verdad la la el resultado de todo esto es es enorme o sea genera una un repertorio de posibilidades extremas y eso es precisamente la maravilla de esto y eso es también para el resto de todas las funciones en relación creo que la siguiente pregunta que tiene que ver con creo que de este lado los afectos los circuitos sí yo tuve la fortuna de de hacer los experimentos clave junto con Wolfram Schultz en 1983 en Friburgo Suiza precisamente porque andábamos estudiando las neuronas que tienen que ver con el control del movimiento y es por eso que es muy importante la experimentación razonamos de la siguiente manera si un sujeto ya no se puede mover ya sabemos que se murieron las neuronas dopaminérgicas luego entonces en condiciones normales estas neuronas deberían controlar nuestros movimientos nuestra conducta motora voluntaria nos fuimos con los monos registramos las neuronas y cual fue nuestra sorpresa de que no codifican los movimientos sino que codifican el placer la recompensa que recibe el animal por lo que está haciendo entonces como explicamos entonces que estas neuronas si tienen que ver con el movimiento su sola presencia en la circuitería en este entramado permite que el flujo de información de los centros motores del cerebro permita que se realicen los movimientos normales y que cuando nosotros damos dopamina o cuando hay una deficiencia podemos paliar más o menos los movimientos pero la belleza de todo este asunto es que esas neuronas están codificando nuestros afectos y llegamos a la conclusión de que sin sin este ingrediente no podría dársele valor a la información sensorial por lo tanto no podía haber aprendizaje y si no había aprendizaje no podía haber memoria entonces que hemos encontrado recientemente he regresado 25 años después con estas neuronas porque ahora me dedico a estudiar la percepción y la toma de decisiones pues codifican la toma de decisiones el valor de la toma de decisiones la recompensa el parámetro de la recompensa si uno le da mucho poquito o nada o sea las neuronas están pendientes de lo que está sucediendo y esa es la razón una cosa práctica es que cuando eso ya no funciona todavía no empieza el bullying entonces esas neuronas se pueden codificar a lo que se llama la frustración y la frustración te puede llevar a una depresión y otra serie de cosas más pero ahí nos metemos en otro tipo de cuestionamiento doctor Sotelo tenemos todavía algunas preguntas rápidamente en torno al otro al sexto sentido el winch al gaf hace más de 30 años dijo que si había un sexto sentido pero el más raro de todos el sentido común este eso lo expuso a través de sus síntesis moleculares en torno a lo que decía usted de positrones sí efectivamente eso es material radioactivo pero esto que se utiliza es glucosa radioactiva cuya vida media porque es un isótopo dura más o menos 25 o 30 minutos consiste el estudio en inyectar esta glucosa radioactiva y el proceso mental que es un gran consumidor acuérdense que el cerebro es el gran consumidor de glucosa disponible y entonces con eso se puede ver que área del cerebro captura esa glucosa y la metaboliza y no es tóxica porque pierde su radioactividad en pocos minutos entonces es inocua razonablemente inocuo el procedimiento en cuanto a los genes este si es una circunstancia muy relevante hasta ahora no se ha encontrado en absoluto ningún gen relacionado directamente con la conducta patológica o la conducta favorable a final de cuentas lo que si hay genes de impulsividad que comparten muchos seres humanos algunos grandes creadores y grandes personajes tienen estos genes lo que posiblemente se va a descubrir en el es la combinación de varios genes de impulsividad que propician una determinada conducta en resumen esto aquí no hay un determinismo genético y eso es importante resaltar aquí no hay nadie que nazca bueno nazca malo pero hay quien tiene una carga genética con la que va a tener que batallar más que con otro o la sociedad o lo que sea pero esta composición genética en un favor o en el otro es producto de una combinación muy complicada donde los genes juegan pero no en forma como conocen los genetistas determinante o autosómica este pasamos a otra ronda de preguntas pero yo le haría una muy rápida al doctor Sotelo en relación a lo que dijo de algo que hemos comentado ya en algunas conferencias Mozart nació genio o se hizo genio es la gran pregunta los griegos lo plantearon si es genético o si es epigenético hay que ser eclécticos yo creo que es una combinación de ambas cosas porque los genes codifican el soma la circuitería y el entrenamiento de los circuitos cerebrales es esencial es por eso que vamos a la escuela por eso los padres nos educan o la sociedad pero nos pueden educar mal o nos pueden educar medio bien pero si la circuitería no está bien porque viene mal programada por favor quisiera comentar brevemente pero me siento obligado a hacerlo por algunas de las cosas que se han dicho con las cuales estoy esencialmente de acuerdo pero habría que agregar a la reflexión sobre esta interacción entre los genes y el medio ambiente para determinar de una manera más completa a la personalidad del individuo el otro punto del que se ha hablado poco hoy pero creo que en una discusión científica no puede eludirse y tiene que ver con la subjetividad porque esto sí me parece que no incluirlo en la compleja ecuación sería estar dejando fuera una de las principales características que nos hace ser una especie diferente todos tenemos un cerebro propio como decía bien Julio Sotelo y tenemos también todos un mundo subjetivo que precisamente se vuelve muy complejo frente a la ciencia por ser subjetivo pero simplemente creo que de una discusión como la que estamos teniendo no podía quedarse fuera el tener esta otra parte fundamental presente en las reflexiones finales que cada uno tiene gracias doctor de la fuente les dije que terminaríamos a la una pero yo les sometería a votación si quieren que continuemos diez minutos más están de acuerdo diez minutos entonces pasamos a más comentarios preguntas sí buenos días Pedro Santilleseban con lo que dijo ahorita el doctor Romo sí que el cerebro consume mucha glucosa no sería interesante que las políticas públicas que están atendiendo la diabetes estimularan el uso del cerebro para combatirla y por otro lado al doctor de la fuente que decía que Obama está motivado por la violencia y el uso de las armas yo creo que las armas han existido siempre lo que pasa es que antes el ser humano las usaba para cazar animales para sobrevivir y ahora los contrastes económicos tan fuertes que tenemos motivan a que gente que está en el desamparo recurre a medidas de escape de todas estas frustraciones y por otro lado cuando no se acierta a los resultados que se busca ya nos contaminamos todos de los economistas que todo es motivo de las externalidades no sé qué opinen ustedes gracias gracias tenemos adelante por favor si nos da su nombre su servidor Ricardo Sánchez Moreno felicidades a cada uno de las eminencias del panel que tenemos una pregunta para el doctor muy breve podría hacernos un comentario respecto de el colisionador de adrones y creo que ayer les designaron premio de la el premio Nobel a algunos de los integrantes el colisionador de adrones actualmente en boda tomamos dos tres preguntas más adelante doctor soy Angiano Velázquez quería preguntarle al doctor Julio Sotelo con esa maravilla de la nueva tecnología en cirugía si se resuelven problemas de tipo cistercosis cerebral alguna neurisma donde no puede ser resuelta con los métodos tradicionales y cuánto tiempo se lleva el estudio para determinar un ADN porque parece que hay algunas confusiones vamos una última pregunta para pasar a la última ronda soy Gonzalo García tengo dos preguntas uno podemos hablar ya a estas alturas de una medicina nacional porque como país subdesarrollado o en vías de desarrollo en muchas áreas del conocimiento se traían tal cual estudios del primer mundo la segunda pregunta es existe y si existe cómo funciona la gimnasia mental el lavado de cerebro o es un mito de nuestro medio muy bien yo pediría en el orden en el que hablamos si quieren contestar alguna de estas preguntas doctor curí pues más que contestar una pregunta yo sí creo que un tema que no hemos tratado suficientemente en esta discusión que lo delineó el doctor de la fuente y que yo sí quisiera traerlo a la mesa de la discusión es el entorno las relaciones entre los individuos y la sociedad en su conjunto cómo influyen en estas cosas que les hemos bajado al nivel individual incluso al nivel subindividual y aquí se dijo algo bien importante que también lo dijo el doctor de la fuente lo que estamos enfrentando de violencia habría que analizarlo no sólo desde la perspectiva conductual individual sino cómo las relaciones entre los individuos que integran la sociedad y nuestro núcleo básico que hemos hablado que es la familia y luego todas estas cuestiones cómo están siendo influidas por lo que aquí ya se ha mencionado y el tema de desigualdad parte de los problemas es cómo manejamos estas grandes diferencias de acceso a muchas cosas a muchas cosas en un país como el nuestro que no son exclusivas de nuestro país y que yo creo que sí tienen que estar en el debate y en la discusión de incluso su posible vínculo con conductas individuales y el disparo de cuestiones que traemos pero que además son influidas por tanta situación externa a nosotros que nos lleva a desarrollar cierto tipo de conductas que llegan a ser no sanas y que se están influyendo en el desarrollo de la salud de la gente y que evidentemente se reflejan en conductas que ya se han señalado aquí incremento de suicidios edades más tempranas de riesgo para de conductas que son de riesgo en fin adicciones etcétera y eso tiene que ver con la interacción entre los individuos y habría que analizar cómo se está influyendo en la conducta del individuo y qué mecanismos están siendo influidos por ello doctor de la fuente sobre el tema de las políticas públicas yo diría que no puedo encontrar una mejor utilidad a la ciencia cuando nos preguntamos para qué sirve la ciencia a un nivel general hay muchas respuestas la que yo encuentro en estos momentos más trascendente en un país como el nuestro sería para nutrir políticas públicas creo que ese es el mejor sentido que le podemos dar a la ciencia en este momento en un país como el nuestro y por eso no ocurre muchas de las cosas que aquí se han dicho que no se encuentran a los expertos que si los tenemos y hay un ejemplo muy breve que recuerdo porque ilustra muy bien cuando hubo el brote del H1N1 el presidente Obama se fue a la academia de ciencias y después de platicar un par de horas con los científicos desde ahí mandó su mensaje a la nación lo cual me parece que muestra claramente como estaba apoyándose en los científicos cuando esto ocurrió aquí en nuestro país llegaron cámaras y micrófonos a los pinos y desde ahí se dijo lo que se tenía que decir pero en ningún momento apareció ninguna instancia entonces el mensaje de Obama era extraordinariamente importante era el mensaje a la nación sí pero desde la academia de ciencias después en cuanto a la combinación el problema de las armas es cuando se combinan con la enfermedad mental si ustedes analizan prácticamente todos los casos de estos magnicidios terribles que se dan más frecuentemente en Estados Unidos no exclusivamente siempre aparece que el magnicida era alguien que tenía un trastorno mental y había estado o estaba en tratamiento y lo había abandonado entonces creo que lo que es realmente grave es la combinación de las dos cosas una enfermedad mental y el acceso indiscriminado a armas violentas yo creo que está más que probado que es una mezcla explosiva y finalmente en relación al comentario de Eric Fromm y Suzuki rápidamente porque daría para mucho más lo que a Fromm verdaderamente cautivó hablando de esta de algunas capacidades mentales y el inicio de su relación con Suzuki fue cuando observó en detalle las peleas entre samuráis en donde constataba como con una precisión extraordinaria y durante tiempo prolongado eran capaces de estar a punto de hacerse daño pero no se hacían daño y para que esto ocurriera tenía que haber una precisión y una coordinación extraordinaria no solamente motriz y esto refuerza un poco lo que aquí ya dijo hace rato Ranulfo sino también una capacidad de concentración extraordinaria una concentración mental que era absolutamente necesaria para que pudiera haber la coordinación motriz prácticamente perfecta Yo quisiera escoger el asunto de la glucosa que trajo el doctor para hacer un breve comentario que puede ilustrar que tan relevante es para tomar decisiones políticas el que se toma en cuenta la investigación científica hace poco tiempo en el CAC de Atlanta tuve oportunidad de escuchar una cosa que me dejó sorprendido y esto dicho por expertos que yo no lo soy ciertamente el obesígeno más importante en la sociedad moderna es la glucosa contenida en bebidas endulzadas hay muchas causas para estar gordo pero esa es la campeona mundialmente dicho por los expertos y con bases científicas no importa cualquier otra argumentación y déjenme decirles brevemente otra cosa que me dejó sorprendido de un simple sistema analítico científico irrebatible la las bebidas endulzadas son no solamente obesígenas sino adictivas eso está perfectamente demostrado y además lo sabe la industria farmacología la industria ¿cómo se llama? no refresquera cervecera la refresquera perdón bueno es que tenía yo en mente que ya aún se habla pero hay una circunstancia que es de gran relevancia en alguna ocasión yo en alguna de mis exploraciones hay de funcionarios yo hice la sugerencia de que le bajaran el azúcar a los refrescos ellos dijeron que bajo ninguna circunstancia le podía basar ahora sé cuál es la razón dicha por lo menos por este colega en Estados Unidos porque los refrescos producen hipertonicidad endovascular inmediata al momento de tomarla eso produce deshidratación de tejidos porque jala agua hacia el hacia el lecho vascular donde está hipertónico a causa del azúcar que nos tomamos entonces el juego es fabuloso mientras más refresco toman los niños más se tienen y más deshidratados están y mientras más lo hacen más toman azúcar y si déjenme decirles que si bien el cerebro es un consumidor de glucosa fenomenal solamente consume 120 gramos de glucosa al día y nosotros le metemos perdón 120 miligramos nosotros le metemos varios gramos o sea nosotros nos retacamos de azúcar y lo que consume el cerebro es nada todo lo demás se va a otros lados pero aquí vemos como no le han hecho caso los políticos a los científicos en conocimientos simples que pudieran creo yo ser muy efectivos bueno con esto llegamos al fin de esta mesa redonda les recuerdo que esto sigue sigue a las 3 y como decían los clásicos en el béisbol esto se va a poner bueno los esperamos aplausos Gracias.